Este 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo y los integrantes del INAPAM se reunieron muy amenamente con un convivio para festejarse e intercambiar anécdotas y experiencias de vida que los hace ser parte de la historia de cada familia que existe en esta ciudad. Ahorita estuvimos en otro evento donde Sonia, la directora de la casa del maestro jubilado, nos dice que el abuelo es el postre de la comida, entonces me encantó el pensamiento, tú sabes que lo último es lo más sabroso y también se quedó muy claro el punto de que los abuelos se encargaban de echar a perder a los nietos, que era responsabilidad de los papás educarlos, entonces, pues que te puedo decir, totalmente de acuerdo con las dos cosas, que pasen muy buen día, nietos aprovechen a sus abuelos, tienen muchas historias que contar. Los abuelos manifiestan que es un orgullo llegar a una edad adulta y poder disfrutar de los nietos y la familia unida y sobre todo contar con el apoyo de quienes fueron primero hijos y ahora la gran alegría de conocer la descendencia que los hace convertirse en felices patriarcas. ¿Qué significa? Pues una cosa muy hermosa, ser abuela, las adoro, adoro a mis nietos y estoy feliz. Pues yo hago una invitación a todos los muchachos que tienen abuelas, que los cuiden, que no los dejen, que anden ahí vagando, porque nomás estamos viejos y ya estorbamos y muchos, hay muchos, se ven mucho en la calle, muchos abuelitos que andan pidiendo limosna, que andan solos ahí abandonados, eso les pido a los nietos que los cuiden y los aprecien porque también ellos van a envejecer también ellos y no les gustaría andar en esa forma como andan muchos abuelitos. Llegar a la tercera edad gozando de salud permite conocer a quienes perpetuarán las costumbres y el apellido de lo que alguna vez al iniciar una relación se pensó en culminar a través de una buena formación con principios y valores que se deben ver reflejados en una tercera generación, los nietos. El significado para mí es un orgullo muy grande porque cuando uno nace, nace solo, ya cuando llega a ser un abuelo ya es mucha familia, es un orgullo para uno tener tanta familia a su lado. Un mensaje para los jóvenes que pues aún tienen a sus abuelos, ¿no? Un mensaje para toda la juventud y gente nueva que hay que darle duro y hay que estar prevenidos para cuando se llegue a ser abuelo, tener la responsabilidad que un hombre maduro tiene. Es mi mensaje para toda la juventud. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal de las Noticias, Beatriz González, Siete Nogales.